Sobre su experiencia en el taller de producción musical, ahora vamos a conversar con Stephen García. Stephen, ¿cuántos años tú tienes? Trece. ¿Tú vives en dónde? En García Sevilla, España. ¿Tú sabías algo de producción musical antes de venir aquí a estos talleres? De producción no, pero sí de bailar. De bailar todavía, pero de producción, nada. ¿Tú has visitado algún estudio de grabación? No, de residencial, como dijo. ¿Cómo es ese estudio? Como casi todo. Igual, con su computadora, sus cantantes también. Y hay que ser para adelante, hay que hacerlo. ¿Y qué tú sientes que tú aprendiste aquí en producción musical? Yo aprendí a hacer un remix. Hicimos un paño de remix. Y lo cantamos todos, a ver. Con la canción de La Paloma, la de Gocho, y todo. Ya llevamos un par de canciones. Y tú, ¿te tocó algún instrumento en estas canciones? Este, me tocó... El primero fue el güiro, y después me tocó los palitos. Pero no me lo tocamos nada. ¿Y tú sientes que cantaste bien? En la canción de Gocho, salía una parte que nosotros teníamos que improvisar lo de nosotros. Y yo escribí algo, y me dice, lo puso ahí. Y lo canté. Muy bien, pero vamos a ver si ahorita lo canta un pedacito. ¿Qué fue lo más que te gustó del taller de producción musical? Lo más que me gustó, pues... Muchas cosas. Como cada vez que llegamos al salón, los maestros nos reciben cantando. Y eso nos anima a nosotros a hacer las cosas mejor con ellos. Por eso es que me gusta. Me gusta. Y ya comentaste que te gusta cantar, ¿verdad? ¿Te gustaría dedicarte a la música? Me gustaría cantar, sí. Pero de ser DJ, algo así, no tanto, porque... Me da un dolor de cabeza. Me daría un dolor de cabeza. ¿No te gustaría ser... Dedicarte al rapo, al reggaetón? No. Una salsita, sí, sí. Un reggaetón ahí, nada. Una salsa así. ¿Y saliste satisfecho del taller de producción musical? Muy satisfecho. No. Porque aprendí muchas cosas nuevas. Lo que yo no sabía antes. Sabía pocas cosas. Mira, ¿y nos podrías cantar un poquito de... ¿no? Un poquitito, dos líneas. Bueno, pues en otra ocasión será que escuchemos a Stephen. Gracias, Stephen. Estoy bien contenta porque logré convencer a Stephen aquí, que nos demuestre su talento. Y nos va a cantar lo que él compuso en el taller de producción musical. Toma el micrófono. Toma el micrófono. Bueno. Pues... Yo canté. Stephen en la casa, ese es la melaza. Desde Villa España formando una parranda que se oigan los corillos por todo Puerto Rico. Y sigan vacilando en fotoperiodismo. Viste, es un poquito más. Te felicito, Stephen. Sigue pa'lante, que va bien. Gracias. Gracias.